La voz de San José, tierra, techo y trabajo. Nos encontramos como comunidad, como familia, para decir gracias, para agradecer, porque siempre es de buen parido ser agradecido. Y siempre de buen cristiano no acostumbrarse, no acostumbrarse a la bendición de Dios, a la gracia de Dios, a los detalles de Dios, a la ternura de Dios, al cariño de Dios, que nos visita a cada paso. Y a cultivar un corazón que no para de sorprenderse, de asombrarse y de conmoverse de su amor, de su misericordia, de su bendición, de su gracia. Bueno, creo que la primera palabra que me sale decir es gracias. Gracias a todos ustedes, porque yo también en ustedes siento la caricia y la ternura de Dios para conmigo. La voz de San José, tierra, techo y trabajo.